La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 16 de junio, miércoles de la décima primera semana del tiempo ordinario. Un saludo a quienes nos están sintonizando por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, Televida y los que nos siguen por nuestro canal de YouTube, Televida. Gracias por compartir esta Eucaristía. Oramos por los difuntos. Para presidir la Eucaristía de hoy, está con nosotros el Padre Robert Valentín, de la Parroquia Estela Marist, del Residencial Los Tres Ojos y Nuestra Señora de la Esperanza de Brisa del Este. Puesto de pie y cantando, recibamos a nuestro celebrante. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos regala de reunirnos una vez más en torno al pan, en torno a este altar de su palabra, en torno a este altar de la Eucaristía, donde nos permite compartir esta vida con Él. Por eso nosotros vamos a entrar en esta armonía, en esta reconciliación con Dios. Señor, vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Vamos a reconocer ante el Señor que hemos faltado, para que Él tenga piedad y misericordia de nosotros. Les invito a que reconozcamos ahora nuestras culpas, nuestros pecados. Tú que nos has venido, que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en Ti esperan, escucha con bondad nuestras súplicas, y pues sin Ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza, concédenos siempre la ayuda de Tu gracia, para que, al poner en práctica Tus mandamientos, te agrademos con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cada uno dé como le dicte su corazón. No a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Y Dios tiene poder para cormaros de toda clase de dones, de modo que, teniendo lo suficiente siempre y en todo, os sobre para toda clase de obras buenas. Como está escrito, repartió abundantemente a los pobres. Su justicia permanece eternamente. El que proporciona semilla al que siembra y pan para comer, proporcionará y multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. Siempre seréis ricos para toda largueza, la cual por medio de nosotros suscitará acción de gracias a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad dura por siempre. En las tinieblas brilla como una luz. El que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor. Reparte limosnas a los pobres. Su caridad dura por siempre. Y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús. Vivir tu amor a plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser. Dando frutos de este amor. Siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tienen recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que lo vean los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos gracias a Dios por esta palabra que nos regala, esta hermosa liturgia de la palabra. Una liturgia de la palabra para echarnos el día entero aquí hablando, ¿eh? Pero, como estamos en televisión y estamos en los medios, pues, agradecemos al Señor que nos llama sobre todo, ¿a qué? A temerle. Dice el Salmo, dichoso, no el que le tiene miedo, no es lo mismo. El que teme al Señor. ¿Quién teme al Señor? Teme al Señor aquel que está dispuesto o aquel que se preocupa por hacer siempre la voluntad de Dios. Hacer las cosas de acorde a como Dios lo pide. Y fíjense que nos pide Dios en la primera lectura. Dice, simplemente sean generosos. Porque el que siembra tacañamente, tacañamente cosecha. Y diremos nosotros a veces, ¿pero por qué Dios dice eso? ¿De dónde Dios saca eso? Lo saca de su mismo actuar. Si hay algo que Dios ha hecho, es no sembrar tacañamente. Tanto así, que Dios siendo Dios y sin necesitarnos a nosotros nos crea. Dios nos trae a la existencia sin Él necesitarnos. Pero nosotros sí necesitábamos existir, sí necesitábamos de Dios, sí necesitábamos ser. Y por eso Dios con tanta generosidad nos crea. Y no solo nos crea, nos crea su imagen y semejanza. Nos hace iguales a Él. Eso es amor, eso es generosidad, eso es entrega. Y cuando nosotros nos habíamos apartado de Él, entonces Él viene y se hace hombre. Y todavía con mayor generosidad muere y nos restaura, nos redime. Dios ha sido totalmente generoso con nosotros. Entonces, no es para menos que nosotros, pues, seamos generosos. Generosos con Dios. Que se manifieste en la generosidad también con nuestros hermanos. No podemos decir que somos generosos con Dios, sino somos generosos con nuestros hermanos. Ahora, ¿por qué lo hacemos esto? ¿Por qué somos generosos? ¿Por qué ayudamos? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué damos limosna? Buscando la vanagloria, buscando que me vean, buscando que digan, ah, ese sí es bueno. No, eso no tiene sentido. Eso al final lo que te llena es de dolores y de mortificación. Porque si alguien no se alegra con lo que tú hiciste, ya tú te sientes mal. Aunque tú hayas hecho el mayor bien del mundo. ¿Por qué lo hacemos? Por temor a Dios. Porque entendemos que Dios que me ha creado a mí, que me ha amado a mí, también ha creado al otro, ha amado al otro. Y si él tiene necesidades, entonces Dios, pues, me pone a mí ahí para que yo la supla, para que yo ayude, para que yo colabore. El temor a Dios me lleva al amor a los hermanos. Y el amor me lleva al servicio, me lleva a la ayuda. El amor se ve. Se ve en lo que yo hago. La fe se ve. El ayuno se ve, pero no en el pliegue de la cara. Se ve en las consecuencias, en las recompensas que traen luego, que es la gracia y el amor de Dios. Que sea este mismo Dios quien nos llama a hacer las cosas por amor y no por miedo o no por vanagloria. Que sea este mismo Dios que nos dé la gracia, el Espíritu Santo, para nosotros aprender y poder siempre actuar bajo ese temor que caracteriza al cristiano. Ese deseo de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Que así sea, mis queridos hermanos, hermanas. Amén. Les invito a ponernos de pie y a presentar al Señor todas nuestras súplicas y necesidades como una sola comunidad. Por la iglesia, para que pueda cumplir su misión y su servicio en favor de todos los hombres y manifestar el amor de Cristo en la solidaridad con los pobres y con los que reflejan el rostro doliente del Señor, roguemos al Señor. Por el Papa, los obispos, los superiores, para que dóciles al Espíritu Santo fomenten en el seno de la iglesia y de las comunidades la unidad y el diálogo y para que transmitan generosamente los bienes que Dios les ha confiado, roguemos al Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que, empeñados en la insensate búsqueda del bien común, se comprometan en la defensa de la familia, de la vida desde su concepción, de la educación integral y de la paz en todos los órdenes, roguemos al Señor. Rogamos, oye, oremos por las vocaciones para que el Señor siga suscitando en su iglesia sacerdotes santos, religiosos y religiosas santas, matrimonios santos. Y así podamos nosotros, pues, donarnos sirviendo al Señor a través del servicio a los hermanos, roguemos al Señor. Rogamos, oye. Escucha, Señor, todas estas súplicas que te presentamos y aquellas que están en nuestros corazones y que tú bien conoces. Tú que eres Dios y vives y reinas, por los siglos, de los siglos. Amén. Hoy queremos ofrecerte, Señor, nuestras manos y nuestra juventud, Nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestra vida para ti. Acéptalo, Padre celestial. Son para ti, solo para ti, solo para ti, te lo ofrecemos con el vino y el pan. Y queremos que bendigas con tu amor. Y queremos que bendigas con tu amor. Lo del altar y lo del corazón son para ti, solo para ti. Te lo ofrecemos con tu amor. Te lo ofrecemos con el vino y el pan. Y queremos que bendigas con tu amor. Lo del altar y lo del corazón. Lo del corazón. Lo del altar y lo del corazón. Lo del altar y lo del corazón. Les invito a que oren conmigo, mis hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios que, según la doble condición de los dones que presentamos, alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente, concédenos por tu bondad que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, Cristo templo del universo. terrCRUMS No se está en el cielo y la tierra. Pero no se está en el cielo y la tierra. 2 De su gloria. Hosana, 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 To suficiente numeración miguestra cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre de Dios, en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito, alabado sea por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Santo eres. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria alabanza a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y sus Obispos Auxiliares, Benito, Amable Faustino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por los que ofrecemos esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartimos un signo de paz. Gracias, Señor. Gracias. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Me persigues con tu amor, amado mío, por un vasto río de misericordia, por ese corazón que late desde siempre, resonando fuerte como la aurora. Me resigno simplemente a tus mandatos. El candor de tus palabras me devora. El murmullo cuando dices que me amas, ya no aguanto el alma, se me desparrama, que tu gracia se me adentre en las penas, que no sepa yo Jesús, que tu gracia se me adentre en las penas, que no sepa yo Jesús, si el sangrio tú que fluye en mí. En tus manos pongo yo la vida entera, en mis sueños siento ya la primavera, el minando como flore en la alameda. El amor que cosecha su quimera, me resigno simplemente a tus mandatos. El candor de tus palabras me devora. El murmullo cuando dices que me amas, ya no aguanto el alma, se me desparrama, que tu gracia se me adentre en las penas, que no sepa yo Jesús, si el sangrio tú que fluye en mí, que tu gracia se me adentre en las penas, que no sepa yo Jesús, si el sangrio tú que fluye en mí. Que no sepa yo Jesús, si el sangrio tú que fluye en mí. Oremos. Señor, esta santa comunión contigo que hemos recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos siguen a través de la radio, la televisión, nuestro canal de YouTube, Televida. Gracias por apoyarnos a ustedes presentes en el estudio. La hermana Evalina, María Isabel. Gracias por apoyarnos en la proclamación de la Palabra de Dios. Cristian en la animación musical. Y al Padre Robert Valentín. Gracias por una vez más aceptar esta invitación. Padre Robert, vamos a enviarle un saludito allá a su feligresía en las parroquias Estela Maris y Nuestra Señora de la Esperanza en la zona oriental, Brisa del Este y los Tres Ojos. Gracias, Padre. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre una alegría estar aquí, compartir esta Eucaristía con los aquí presentes y con los que nos siguen a través de los medios. También extender este saludo a mi gente allá de Villamella, Parroquia San Francisco de Asís de Villamella, de donde nace mi vocación, y Parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia de Peralvillo, donde nace mi, donde me bautizo y demás. Allá empecé en mis primeros pasos. Muchas gracias, muchas bendiciones. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe siempre. Amén. A ser testigos de lo que hemos celebrado. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Saludos. Amén. Tuviste mi corazón, hacia tu Hijo Jesús, alegre mi canto, hoy, como muestra de actitud, mi alma se regocita, consciente de Tu bondad. Hermoso Padre Divino, qué hermoso eres Tü. Ay, por eso quiero alabarte mi Dios, te alabo, quiero alabarte mi Dios, yo te canto, quiero alabarte mi Dios, en el gozo y el dolor, ay, por eso quiero alabarte mi Dios. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa. La Santa Misa.